En esta época especialmente, pos Navidad, pos Año Nuevo, vemos el problema de tener que pagar la tarjeta de crédito. Sabes que las tarjetas de crédito tienen los intereses más altos de la región y probablemente del mundo en el Perú. Yo ahorita acabo de regresar de viaje y mi tarjeta de crédito está con psiquiatra. Y que mientras el banco te paga 1, 2, máximo 3% por tus ahorros, por lo que te presta a través de la tarjeta puede llegar a 300%. Usted, Philip, basta. Basta de ese tipo de abusos. Te ha vuelto comunista, van a decir. No, más bien... Eres antibanco. Más bien, mira, soy de derecha popular. Y ser de derecha popular significa retomar la bandera de la justicia social. Eso que durante años los izquierdistas se han apropiado haciendo que los de derecha incluso nos sintamos avergonzados de lo que somos. Ser de derecha popular significa creer en tu capacidad y en tu talento para salir adelante. Ser de derecha popular significa haber construido tu casa solo. Ser de derecha popular significa resolver tus problemas solo. Significa querer lo mejor para tu familia. La mejor educación, la mejor calidad de vida. Ser de derecha popular significa querer orden, querer respeto a la ley, apegarte a la constitución. ¿Quién en el Perú no es de derecha popular que empezando de abajo piensa en llegar a lo más alto? Y que lo único que le pide al Estado son condiciones, las mejores condiciones para poder emprender. Ese ambulante que vende sobre un plástico pero que aspira a ser un gran industrial, ese es alguien que cree en el capital que puede generar en base a su esfuerzo. Así que nada, nada señor, no somos de la derecha mercantilista, de la derecha que abusa, de esa derecha que ha hecho a unos cuantos ricos y a millones pobres. No, somos de la derecha popular, la que cree en Dios, la que cree en la patria, la que defiende a la familia. Y creo que es importantísimo reconocernos en este contexto, porque esas banderas, la defensa del medio ambiente, la defensa por los derechos humanos, la defensa del crecimiento desde abajo, son banderas de la derecha popular Philip. Y en el Perú somos históricamente derecha popular. Así que trabajaremos para que los intereses abusivos sean disminuidos y sean regulados. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.